Círculo de lectores, escritores y audio teatro trae para ustedes una de las novelas clásicas del horror, La semilla del diablo de Ira Levin. Rosemary Woodhouse y su marido, Guy, un actor poco reconocido que lucha por abrirse paso en su carrera, se mudan a un edificio de apartamentos neoyorquino, El Bramford, signado por una fama ominosa y habitado por ancianos, Román y Minnie Casterbeth, vecinos de los Woodhouse, acuden a darles la bienvenida e intentan por todos los medios establecer relación con ellos. Rosemary se muestra renuente a frecuentarlos, no solo porque los considere extraños, sino también por los misteriosos ruidos procedentes de su apartamento. Guy, sin embargo, parece sentirse encantado con los Casterbeth. No te pierdas esta intrigante historia, de lunes a sábado a las 10 de la mañana. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. La semilla del diablo de Ira Levin, capítulo número 5 En la mañana del lunes siguiente, Rosemary estaba colocando en la cocina los últimos paquetes de la compra doble que había hecho de alimentos, cuando sonó el timbre de la puerta. Por la mirilla, vio a la señora Casterbeth, con su cabello blanco rizado, bajo un pañuelo azul y blanco, mirando de modo solemne, fijamente frente a ella, como si esperara el clic de una cámara de las que sacan fotografías para pasaporte. Rosemary abrió la puerta y le dijo Hola, ¿cómo está usted? La señora Casterbeth sonrió de modo triste Bien, contestó, ¿puedo entrar por un instante? No faltaba más, entre por favor Rosemary se apartó, apoyándose en la pared y abrió de par en par Percibió un ligero olor acre cuando la señora Casterbeth entró El mismo olor del amuleto, de la buena suerte de plata que había pertenecido a Terry relleno con una cosa esponjosa y de color pardo verdusco La señora Casterbeth llevaba puestos pantalones toreador que le quedaban mal ya que sus muslos y caderas eran macizos, fofos por la grasa Los pantalones eran de un verde lima bajo una blusa azul Del bolsillo de su cadera sobresalía un destornillador Deteniéndose entre las puertas del estudio y la cocina Se volvió, se puso sus gafas de cadenita y sonrió a Rosemary Sin saber por qué, Rosemary recordó el sueño que tuvo un par de noches antes Algo sobre la hermana Agnes riñéndole por haber tapado con ladrillos las ventanas Pero lo desechó y sonrió atenta Dispuesta a oír lo que la señora Casterbeth tenía que decirle Solo he venido a darles las gracias, dijo la señora Casterbeth Por hablar también de nosotros la otra noche Por decir que la pobre Terry nos estaba agradecida por lo que habíamos hecho Jamás sabrá lo mucho que nos consoló oír algo semejante en un momento tan terrible Ya que ambos pensamos que quizá habríamos fallado en algo Y que le empujamos a ello Aunque su nota deja clara como el cristal por supuesto Que ella lo hizo por su propia voluntad Pero de todos modos Fue una bendición oír eso en voz alta Dicho por alguien en quien Terry había confiado hasta el último momento Por favor no tiene por qué darme las gracias Dijo Rosemary Solo repetí lo que ella me dijo La mayoría de la gente no se habría molestado Dijo la señora Casterbeth Se habrían marchado No queriendo ni siquiera esforzarse en gastar saliva Y mover los labios Cuando usted sea mayor se dará cuenta de que hay muy poca bondad en este mundo Por eso se lo agradezco Y Roman también Roman es mi marido Rosemary Inclinó la cabeza Sonrió y repuso Sea usted bienvenida Me alegro de haber podido serle útil Su cadáver fue incinerado ayer por la mañana sin ceremonia alguna Dijo la señora Casterbeth Ella lo quería así Y ahora tenemos que olvidar y seguir viviendo No será fácil Nos gustaba mucho tenerla a nuestro lado Ya que como no tenemos hijos ¿Y ustedes? ¿Tienen alguno? No, no tenemos Dijo Rosemary La señora Casterbeth Se quedó mirando la cocina Oh, qué bonita Exclamó Con las cacerolas colgando de la pared de ese modo Y miren cómo ha puesto la mesa Qué interesante Lo copié de una revista Explicó Rosemary Han pintado esto muy bien Comentó la señora Casterbeth Pasando el dedo por la jamba de la puesta Con gesto de apreciación ¿Fue por cuenta del dueño de la casa? Debe haber sido muy espléndida con los pintores A nosotros no nos hicieron tan buen trabajo Solo dimos cinco dólares a cada uno Declaró Rosemary ¿Nada más? La señora Casterbeth Dio media vuelta y contempló el estudio Oh, qué bonito Exclamó Un cuarto para la televisión Es provisional Dijo Rosemary Al menos eso espero Será el cuarto de los niños ¿Está usted embarazada? Le preguntó la señora Casterbeth Mirándola Aún no Contestó Rosemary Pero espero estarlo tan pronto Como estemos definitivamente establecidos Qué maravilloso Dijo la señora Casterbeth Usted es joven y sana Tendrá muchos chiquillos Pensamos tener tres Dijo Rosemary ¿Quiere ver el resto del apartamento? Me gustaría Confesó la señora Casterbeth Me muero de ganas de ver lo que usted ha hecho Solía venir aquí casi cada día La señora que vivía aquí Era muy amiga mía Lo sé Dijo Rosemary Adelantándose a la señora Casterbeth Para indicarle el camino Terry me lo dijo ¿Ah sí? Dijo la señora Casterbeth Parece como si ustedes tuvieran largas charlas Allá abajo en la lavandería Solo una Declaró Rosemary La sala asombró a la señora Casterbeth Caramba Exclamó Ha sido enorme el cambio Todo parece más reluciente Oh y miren esa silla ¿No es preciosa? La trajeron el viernes Explicó Rosemary ¿Qué pagó por una silla así? Rosemary Desconcertada contestó No me acuerdo Creo que fueron unos 200 dólares No le importará que le haga tantas preguntas ¿Verdad? Dijo la señora Casterbeth Dándose golpecitos en la nariz Por eso tengo esta narizota Por ser entrometida Rosemary Se echó a reír y replicó Está bien Está bien A mí no me importa La señora Casterbeth Inspeccionó la sala El dormitorio Y el cuarto de baño Preguntándole cuánto les había cobrado El hijo de la señora Gardenia Por la alfombra y el tocador Donde habían conseguido Las lámparas de las mesitas de noche Que edad tenía Rosemary Y si un cepillo de dientes eléctrico Era de veras mejor que los antiguos A Rosemary Le divertía esa anciana tan franca Con su bozarrón Y sus preguntas bruscas La invitó a un café Y un trozo de pastel ¿A qué se dedica su marido? Preguntó la señora Casterbeth Sentándose despreocupadamente Sobre la mesa de la cocina Y comprobando los precios Marcados sobre las latas de sopas Y ostras Mientras plegaba el papel de envolver Rosemary se lo dijo Me lo imaginaba Exclamó Se lo dije a Román ayer Es tan guapo que apostaría Que es un actor de cine Las tres cuartas partes De los inquilinos de la casa lo son ¿Sabe? ¿En qué películas ha actuado su marido? En ninguna Explicó Rosemary Ha actuado en dos obras teatrales Llamadas Lutero Y nadie quiere un albatros Y trabaja mucho para la radio Y la televisión Tomaron el café y el pastel en la cocina Ya que la señora Casterbeth Se negó a permitir que Rosemary Revolviera la sala por culpa suya Escuche Rosemary Le dijo tragando pastel y café a la vez Tenemos un filete de solomillo De dos pulgadas de grueso Que en este mismo instante Se está deselando Y vamos a tener que tirar la mitad de él Porque solo estamos Román y yo para comer ¿Por qué no vienen usted y Guy A cenar con nosotros esta noche? ¿Qué me dice? Oh, no podemos Contestó Rosemary Claro que pueden ¿Por qué no? Bueno, es que no quisiera Podría sernos muy útil Aseguró la señora Casterbeth Se quedó mirando a su regazo Y luego alzó la mirada Hacia Rosemary Con una sonrisa forzada Tuvimos visitas de amigos La pasada noche y el sábado Dijo Pero esta Será la primera noche Que pasamos solos Desde Desde aquello Rosemary Se inclinó hacia ella Conmovida Si está tan segura De que no vamos a hacer una molestia Dijo Cariño, si fuera una molestia Ya no se lo habría pedido Afirmó la señora Casterbeth Créame Soy tan egoísta Como largo es el día Rosemary sonrió ¿No era eso lo que me decía Terry? Bueno Declaró la señora Casterbeth Con una sonrisa de satisfacción Terry no sabía lo que decía Tendré que consultarlo con Guy Dijo Rosemary Pero usted siga adelante Y cuente con nosotros La señora Casterbeth Exclamó muy contenta Escuche Dígale que no aceptaré un no Como respuesta Quiero decir a la gente Que lo conozco Acabaron su pastel y su café Hablando de los grandes momentos Y los azares De la carrera de un actor De los nuevos programas De la televisión Y lo malos que eran Y de la huelga De los periodistas que seguía ¿Serán las seis y media Muy temprano para ustedes? Preguntó la señora Casterbeth Ya en la puerta Será perfecto Contestó Rosemary A Román no le gusta Cenar más tarde Explicó la señora Casterbeth Padece del estómago Y si cena demasiado tarde Luego no puede dormir ¿Sabe dónde estamos, verdad? En el 7A A las seis y media Les estaremos esperando Ah, aquí está su correo, querida Se lo he traído Propaganda Bueno, mejor eso que nada ¿Verdad? We regresó a casa A las dos y media De muy mal humor Su agente le había dicho Que, como él temía El grotescamente llamado Donald Bumgert Había obtenido el papel Que él estuvo a punto De conseguir Rosemary Rosemary Le dio un beso Y le hizo sentar En la nueva y cómoda silla Con un bocadillo de queso Y una cerveza Ella había leído El guión de la obra Y no le gustó Probablemente acabarían Fuera de la ciudad Dejando de representarla Y no volverían a oír Hablar de Donald Bumgert Aunque fuera así Se lamentó Guy Es de esos papeles Que llaman la atención Ya verás Cómo consigue algo después Destapó el bocadillo Miró su contenido Con desagrado Lo tapó Y empezó a comer La señora Cásteve Te ha venido esta mañana Le informó Rosemary Para darme las gracias Por decir lo contenta Que Terry estaba con ellos Creo que lo que quería Era ver el apartamento Es la persona más entrometida Que he visto en mi vida Hasta me preguntó Los precios de las cosas No bromees Dijo Guy Menos mal que ella reconoce Que es entrometida Pero como es graciosa Y no es fastidiosa Se le puede perdonar Miró hasta el botiquín ¿Hasta eso? Hasta eso Y adivina lo que llevaba puesto Un saco con 3X marcadas, ¿no? No Pantalones tipo torero Pantalones de torero De color verde lima Cielos Arrodillándose en el suelo Entre las ventanas aledizas Rosemary trazó una raya Sobre un papel marrón Con un lápiz y una regla Luego Midió la profundidad De los asientos de ventana Nos invitó a cenar con ellos Esta noche Dijo Y se quedó mirando a Guy Le contesté que lo consultaría contigo Pero Seguro que lo pasaríamos bien Por Dios, Ro Exclamó Guy Pero si no queremos ir, ¿verdad? Creo que se sienten muy solos Dijo Rosemary Por lo de Terry Cariño Respondió Guy Si nos hacemos amigos De un matrimonio mayor Como ese No nos los podremos Quitar nunca de encima Viven en la misma planta Que nosotros Y vendrán a visitarnos Seis veces al día Empezamos con que Ella es entrometida Le dije que podía contar Con nosotros, Guy ¿No le dijiste también Que primero lo ibas a consultar Conmigo? Sí Pero también le dije Que podía contar con nosotros Rosemary Se quedó mirando a Guy Con cara de desamparo Estaba tan deseosa De que fuéramos Esta noche No estoy de humor Para ser amable Con mamá Y papá cafetera Replicó Guy Lo siento, cariño Telefoneale Y dile que no podemos ir Como quieras Dijo Rosemary Y tras otra raya Con el lápiz y la regla Guy Acabó el bocadillo No tienes por qué Enfurruñarte Le dijo No estoy enfurruñada Contestó Rosemary Comprendo lo que quieres decir Con eso de que Viviendo en la misma planta Es un punto de vista Razonable Y tienes toda la razón No estoy enfurruñada En absoluto Demonios Exclamó Guy Iremos No, no ¿Por qué? No tenemos por qué ir Yo ya había comprado Las cosas para la cena Antes de que ella viniera Así que no hay problema Iremos Repitió Guy No tenemos por qué ir Si no quieres Suena falso Pero lo digo de veras Iremos Será mi buena obra del día De acuerdo Pero solo si tú quieres Y les diremos claramente Que es solo por esta vez Y que no queremos Que eso sea el principio De nada De acuerdo De acuerdo Gracias Por habernos acompañado En esta lectura Te esperamos En la próxima narración Te esperamos ¡Esto! Te esperamos Gracias.